Han pasado ya varios años desde que tomé la decisión de dejar mi trabajo en una oficina, para dedicarme de lleno a lo que es mi pasión, la fotografía y el video. He tenido tantos buenos momentos y grandes experiencias que he logrado hacer de mi pasión mi nuevo estilo de vida. Y la verdad es que no podía pedir más. Bueno, eso fue lo que pensé. El dedicarme a los clientes y hacer todos los días lo mismo y lo mismo me fue desgastando mental y creativamente. Pensé que eso no iba a ser posible. Cerraba y cerraba nuevos clientes y yo más y más me olvidaba de lo que realmente me gustaba crear. Con el tiempo me fui dando cuenta que ya no disfrutaba igual lo que me apasionaba. Simplemente estaba haciendo las cosas por cumplir y me hizo pensar que probablemente era porque yo ya estaba bloqueado de alguna forma. Traté y traté de buscar la motivación por todos lados, pero no tenía ningún éxito. Con eso solo conseguí frustrarme más. Hasta que un día solo pude decir basta. Esto no fue por lo que inicié mi carrera. Hoy les puedo decir que el solo dedicarme a lo que era conseguir clientes y dedicarme los trabajos y proyectos a solo lo de los clientes me estaba afectando bastante y bloqueando completamente en mi parte creativa. Y me estaba haciendo perder el interés realmente de lo que me apasiona. Que es crear contenido, hacer foto y video, contar historias. Hace algunos meses me decidí por algo que creo que puede ser la mejor decisión para mí y para crecer y mejorar. Siempre que tomamos una decisión sobre cualquier cosa que involucra un riesgo, nos entra miedo y muchas dudas en la cabeza, indudablemente. Pero ese miedo cambió por emoción y motivación. Me di cuenta que los clientes estaban ahí y llegaban no solo por el servicio, sino porque yo les estaba haciendo el trabajo. Y además se conectaban conmigo, con mi forma de ser. Lo cual entendí que la empresa o el negocio soy yo completamente. Y la única forma de poder seguir creando y creciendo es hacer crecer mi marca personal. Y buscar a los clientes que estén conectados con mi pasión y con mi sueño. La vida está llena de éxitos y de fracasos. Pero sin duda alguna tienes que escucharte a ti mismo. Porque tú eres el que sabe y conoce lo que realmente quieres. Por eso, para los que estamos en el mundo creativo, tenemos que aprender a arriesgar. Salirnos de nuestra zona de confort para alcanzar nuestros sueños y metas. Porque solo así es como realmente conseguimos la satisfacción personal. Hoy les platico que inicié mi camino como para impulsar mi marca. Quién soy yo y voy a trabajar duro por alcanzar ese sueño de convertirme en un narrador de historias. Y por eso, gracias a ustedes por los comentarios, likes, suscripciones. Me llevaron a motivarme para poder tomar esta nueva decisión de dedicarme completamente para lo que es el canal de YouTube. Quiero que me acompañen a lo largo de esta trayectoria de contar y narrar historias. Porque todos, en esta comunidad, en este canal, somos los que vamos a narrar la historia que el mundo tiene para nosotros. Pero bueno, esto no quiere decir que dejaré de enseñar el cómo mejorar tus videos o cómo usar las diferentes cámaras que utilizo. No, déjame te explico. Por eso te platico que he estado trabajando, desarrollando un curso lo más completo posible con técnicas, habilidades, manejos. Todo lo necesario para que sin importar qué cámara estés utilizando, puedas sacarle el mejor provecho para tus imágenes, para crear contenido, para hacer que tu trabajo se note y se vea impresionante. Lo he dicho en varios de mis videos, la cámara no es la que hace al creador o al creativo. La realidad es que son tus ojos. Y si nosotros no entrenamos nuestros ojos o aprendemos a observar, el cómo transmitir a través de nuestras imágenes realmente son solo imágenes sin sentido. Por eso me esforcé en desarrollar este curso que sea especializado para habilidades con cualquier tipo de cámara. Que sea hecho para que tú puedas sacarle el mayor provecho al dispositivo que tú tengas y que puedas transmitir lo mejor en tu trabajo. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de rosproducciones.com, que aquí te dejo el link, e ingresar a la parte del curso. Ahorita estamos en la semana de pre-lanzamiento. Por eso te voy a dar un descuento si lo apartas en esta semana de pre-lanzamiento. El día oficial del lanzamiento es el 17 de mayo. Vas a tener acceso a un grupo privado de la comunidad ROS, en donde vamos a poder compartir nuestros proyectos. Obviamente también compartir las prácticas y trabajos que están dentro del curso que vas a estar ejecutando para estar aprendiendo. Pero no solo eso, yo voy a estar ahí contestando dudas, compartiendo información, contenido. Vamos a hacer lives que solo van a estar exclusivo para ustedes como comunidad ROS, que estén integrados a esta comunidad. Y que voy a compartir contenido en cierta forma especial y exclusivo solo para los que adquieran este curso. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Coméntame qué es lo que te apasiona y cómo has logrado llevar lo que te apasiona a volverlo un estilo de vida. Si no me conoces, yo soy Chuck Ross. Suscríbete a mi canal, dale like y click a la campanita. Y ya sabes que nos vemos la próxima semana.